Quiero robarle mis recuerdos, la amargura que tu amor en mí dejó. Y tus sueños que la dicha de querer devorjó, flores que el sol marchitó. Dime, si tus ojos negros, que tal todo yo he querido. Quiero amor, dime, si tu boca bonita, que tal todo yo he besado. Suspiría por ti. Dime, si tus manitas se quedaron, todos los dulces sueños de mi amor. Porque a mi alma, que robaste, en las noches tristes y solas lloro por ti. Dime, si tus ojos negros, que tal todo yo he querido. Lloran por ti. Dime, si tu boca bonita, que tal todo yo he besado. Suspiría por ti. Dime, si en tus manitas se quedaron, todos los dulces sueños de mi amor. Porque mi alma, que robaste, en las noches tristes y solas llora por ti. Por ti. Y hasta la próxima tarde.